...por presuntamente integrar una organización criminal, la cual, mediante sus asesores, habría negociado votos a cambio de archivar investigación en la Fiscalía ante dicha situación. ¿Por qué, mediante la mesa del presidente, por qué usted, en lugar de ser garante de la legalidad y representante de la sociedad, actuó contra los principios de la institución? Procurando un escenario favorable para usted, como es la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Segunda pregunta, los hechos investigados por Fiscalía evidencian por lo menos la concurrencia del delito de tráfico de influencias. En ese escenario, los deudos de los manifestantes que fueron asesinados en este gobierno, en el contexto de la asunción al mando de la señora Tina Boluarte, consideran que dichos negociados se presentaron también en la investigación fiscal contra la señora Tina Boluarte y el señor Freddy Gotárola, a razón de la demora de las investigaciones, pues han transcurrido ya casi un año y no se tienen resultados, a pesar de la gran importancia de la referida investigación. Considerando también que durante los actos de investigación se evidenció también restricciones al actuar de la Procuraduría. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué puede usted expresar a los deudos de los más de 80 fallecidos? Señor Presidente, mediante usted, a la señora Fiscal, durante el gobierno de Pedro Castillo se evidenció severidad en sus actuaciones. La hemos visto al Ministerio Público ingresando al Palacio de Gobierno. Y creo, como la señora Dina Boluarte, no lo hemos visto en la misma intensidad. Incluso presentó continuamente conferencias denunciando el inicio de investigaciones, por estos incluso infundados. Por muy por el contrario, con el actual gobierno dicha celeridad y proactividad quedó al olvido. Pues usted, como Fiscal de la Nación, no inició investigaciones. Menos aún brindó conferencias de prensa sobre los indicios de corrupción por actos, por ejemplo, del Premier Amigas de Otárola. Por el uso indebido de los bienes del Estado. Menos aún por la muerte de los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de actitud? Señora Fiscal, mediante la Presidencia, informe al país si alguna vez usted ha sostenido alguna reunión de coordinación con quien habla. Con mi persona, con el condensita Guido Bellido. O algún miembro de nuestra bancada. De ser así el caso, dictar en los temas tratados. Así mismo, hoy el país se siente que la corrupción es el que lleva el derrotero de las instituciones públicas y el país. Del cual, el pueblo está comprometido en limpiarla. Quiero preguntar, a través de la mesa, señora Fiscal, ¿con cuántos congresistas tuvo reunión desde que asumió como Fiscal de la Nación? ¿Y si nos puede detallar nombres y motivos de la reunión con tales congresistas? Segundo, ¿quienes la acusan de organización criminal pueden ser otra organización criminal al interior del Ministerio Público? ¿Se puede presumir de ello? ¿Cuántas veces, señora Fiscal, por intermedio del Presidente, ¿cuántas veces se reunió con Dina Boluarte y qué trataron? Señor Presidente, por su intermedio, señora Fiscal, ¿recibió alguna vez algún mensajero el recluido de Ademiro Montesinos? Decimos, otra pregunta, por su intermedio, señor Presidente, ¿cuántas investigaciones tiene el Ministerio Público contra Dina Boluarte y el Ejecutivo? Ya que cada semana salen denuncias, mínimo cinco, a través de los medios de comunicación. Por otra parte, por su intermedio, Presidente, ¿alguien tendría el interés de fabricar esta denuncia falsa desde el Ministerio Público para sacar ventaja esta denuncia a 40 congresistas con información usando de una ciudadana, de una hermana nuestra, sus datos contra 40 congresistas? Y que esta denuncia pueda ser presumiblemente usada para chantajear a los congresistas y para sacar ventaja, ¿pudo haber salido desde el Ministerio Público esta supuesta falsa denuncia con la cual hoy está para la población inmiscuida el Ejecutivo, el Ministerio Público, todos los poderes del Estado? Y finalmente, saber en su entorno, ¿qué partidos políticos están como trabajadores, asesores? ¿Cuál es la realidad? Porque las denuncias indicaron que sus asesores tenían ciertas filiaciones. Y de ser así, ¿de qué partidos son? Muchas gracias, señor.